Bienvenidos un día más a un nuevo Vlogmas y hoy contamos con una invitada sorpresa y hoy vamos a hacer dos recetas de navidad bueno vamos a intentar hacerlas a ver cómo queda que vamos a hacer un turrón un turrón del blando y vamos a hacer también un plum cake de ferrero a ver qué sale bueno en el repaso de los ingredientes nos ha faltado uno así que vamos a comprarlo y después empezaremos ya hemos vuelto y lo que nos faltaba era la maicena así que ya lo tenemos todo y podemos empezar bueno ahora sí que sí vamos a empezar y te hago el honor del delantal flamenco vamos a estrenar en esta casa nunca se han usado los delantales vamos a estrenarlos Lolita yo tengo el de mini yo tengo la flamenca yolet así que vamos a empezar bueno vamos a hacer repaso de los ingredientes yo te voy diciendo y tú lo vas cogiendo vale doscientos cincuenta gramos de almendras peladas tostadas las tenemos ahí van las pesaditas 180 gramos de miel ahora la pesamos 60 gramos de azúcar glass aquí están y una clara de huevo bueno los huevos claras vale esto sería para el turrón y para el plum cake necesitamos 265 gramos de mantequilla aquí margarina en este caso lo tenemos una pizca de sal 250 gramos de azúcar normal azúcar normal azúcar normal 6 huevos media docena 200 gramos de harina clavados un sobre de levadura química lo tenemos una pizca de sal 25 gramos de cacao en polvo lo tenemos 8 bombones de licor de cereza en este caso los hemos cambiado por unos ferreros y si falta media caja pero por eso compro la grande y una cuchara de azúcar glass así que que hacemos primero el turrón el turrón de ferrero no turrón blando y el ferrero para qué es para el plum cake bueno estamos pidiendo la miel tu que quieres vamos a ver el problema de cuando alguien es bajito se tiene que subir encima que lo tira todo y la lía así de parda vale ahora vamos a poner aquí dentro todas las almendras se podían comprar también si querías ya molidas pero entonces no suelta ese aceite tan rico que le va a dar un sabor especial bueno tenemos que hacer unos turnos eh no se iréis viendo una y otra porque el niño no se quiere quedar solo bueno vamos al lío y si no lo vamos a dejar así a esta textura bueno si el turrón blando tiene que estar así el turrón duro es el que tiene bueno por petición popular sigue María López a ver que hago niño vale tenemos lo que es la almendra triturada y le ponemos ahora la cantidad que indica de azúcar glass lo echamos todo y lo vamos mezclando es la primera vez que haces un turrón yo si yo también a ver lo que sale si sale bueno me lo llevo para la cena de mañana si no si no no decimos nada y borramos el vídeo no no aquí sale todo salga bueno salga malo para adelante vale una vez mezclado ponemos lo que es el huevo la clara de huevo batida volvemos también así meto el resto muy bien así se habla bien eh parezco yo aquí una profesional de aquí a masterchef señor señor no 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 bueno aquí estamos mezclando todo bien esto pues tampoco lo mejor es utilizar una lengua de cocina que ese es el panorama por aquí un niño por aquí que no para tirarme el pantalón una perra por ahí que no para rascar para que le baje la comida pero no porque quiera comer sino porque tiene que estar ahí su comida pero si no se la coge el niño mira así todo el rato así no se puede trabajar vale ahora vamos a probar el molde porque no tenemos un molde porque es un papel normal porque no tenemos un molde de duro si no otra idea eh si tienes un prín derecho vacío es cortarlo por aquí te quedas con la base y esto lo puedes usar lo que voy a hacer va a ser mojarlo bien para que de esta manera mojado el papel se amolda más al recipiente pues eso es y vale yo mientras como buena pincha le he lavado todo lo que hemos usado sí sí y se ha comido unos cuantos perreros para eso hemos comprado demás ven estoy tiene que estar bien compacto va a ver ahí y a la nevera a reposar diez horas diez horas es lo mínimo que se reposa pero si te gusta que quede un poco más durito lo deja más rato en la nevera sí lo puedes dejar unos días incluso sí yo no sé cómo estará hecho eso es lo que ponía en la repita eh pero así está buenísima la masa claro es que a ver tiene almendra tiene algo de huevo muy poco huevo no tiene una calada pero tiene la miel almendra y miel básicamente entonces pues tiene que estar bueno pero como la parte más fría de la nevera sí ponlo con la parte más fría bien listo pues preparativos de turrón listos a por lo siguiente realmente es muy sencillo porque o sea es bastante sencillo pones las medidas de las cosas lo mezclas todo pim pam pum y ya está pim pam pum con lo claro que va del turrón tan bueno hablar hola hemos empezado vamos a ver aquí tenemos los huevos o sea lo que son las yemas de huevo tenemos lo que es la clara de huevo hecha punto de nieve es que está ahí fija casi lo que es la maicena también tenemos lo que es la mantequilla el azúcar todo ya está pesado y la harina la mantequilla que veíamos ablandando un poquito la mantequilla el microondas no la mantequilla sí porque aquí la señora quería hacerlo ¿cómo se ablanda? ¿Volves? va 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 pues no es deshacer la cocina ¿y yo? pues lo que estoy haciendo es frega los cacharros venga 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 Se pone un sobre Pero yo siempre he hecho dos Después le pasa lo que pasa Oye, a veces hace unas recetas que dices Ostras, que bueno te ha quedado esto Pues nunca más lo vuelvo a repetir igual Porque lo hago todo a ojo Yo en mi casa no pesa nada Se lo inventa todo Entonces nunca sabe lo que le ha echado exactamente Y nunca le quedan las cosas igual A veces acierta y otras veces pues no Otras veces por la cago Pero normalmente sale bueno Esperamos que esta vez no se acierte O sea, eso es, normalmente sale bueno De vez en cuando ya me he colado A ver, a ver Incorpora las claras de huevo Que están a punto de nieve Lo vamos a hacer con movimientos así, envolventes Lo vamos a hacer poco a poco Porque salen como burbujitas Entonces para que salga el cocho Burbujita de fingiré Eso Bueno, ahora se lo pinche Uy, 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 uy Esta no nos deja hacer nada Esto es el cacao puro Y abájate que me hace ¡El tebalate! Bueno, así ha quedado ¿Veis que por ahí se ven un poquito los bombones? Pues ha quedado bastante Yo pensaba que iba a quedar menos con el molde este tan grande Así que ahora Se va derecho al horno Y no sé cuánto rato tiene que estar Bueno, y ahora lo veréis cuando se va Ya Bueno Aquí metiendo el bizcocho en el horno Y ahora que unos 50 minutos no va Bueno, ahora como todo el mundo habrá hecho bizcochos en su casa Subo más o menos 50 minutos o algo menos Simplemente ir pinchando Y hasta que sale limpio Si sale limpio Está hecho Así que A esperar Bueno, este niño está hoy imposible Le hemos dado un baño mientras el pastel va subiendo Y la verdad es que pensamos que había poca cantidad Y está Está súper alto Y huele Madre mía, ¿por qué no traspasa el olor? Que si no Huele que alimenta Así que tiene que estar bueno Seguro ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Lo probarás tú un poquito? ¿Qué estás haciendo? Intentar espolvorear el azúcar glass Porque mira qué pedazo de plum cake que nos ha quedado De ferrero, ¿eh? De ferrero ¿Por qué se llama plum cake? Si realmente es un bizcocho Pues no lo sé Porque tampoco tiene la forma de plum cake que debería tener Porque bueno, si yo haces lo redondo Que cunde más Mira, dale la vuelta que está más alto por un lado que por otro No, ya no quema Ay, mira, ¿eh? Bueno, no Y ahora le estamos echando La nieve Pues Ya habéis visto cómo nos han quedado las dos cosas Perfectas Ya Y seguro que es buenísimo Porque aún no lo hemos probado Pero seguro que es buenísimo Por lo menos oler, huele Súper bien ¿Qué te pareció la experiencia? Pues mira, de verdad Yo cuando vi Yo es que como lo hago todo a ojo Pero yo cuando vi tan la harina Que no era mucho El molde tan grande Digo, no, va a salir una cosita así Va a salir algo pequeñito Y que va a ser... O sea, tiene un horno buenísimo por lo visto Sí que es verdad Sí que es verdad Que la masa Cuando estaba súper... O sea, la textura Era una textura muy esponjosa Muy suave No, Brian, no puedes salir En todos los vídeos Sabéis lo que está pidiendo, ¿no? Eso es En todos los vídeos con la teta chupa Pero bueno Bueno, pues eso Bueno, esto es Unos postrecillos que podéis hacer para Navidad Así os damos idea El bizcocho ha sido muy fácil de hacer En teoría es plum cake Pero es lo que digo No sé por qué se llama plum cake Yo porque lo vi en la receta Lo único que es un bizcocho Que lleva de chocolate Que por dentro lo hemos metido Ferreros Y le hemos echado pues El toque navideño La nieve Y el turrón El turrón ha sido Que en media hora estaba hecho Sí, claro Antes El turrón ha sido súper fácil El turrón no ha sido muy fácil Lo que más ha entretenido Ha sido medir las cantidades De esto De lo otro Porque ya teníamos Todas las medidas Era mezclar una cosa con la otra Darle a la... El bizcocho El chocolate que llevaba Aparte de los ferreros Es chocolate puro Sí En polvo No es tipo chocolate De hacer cacao No, no, no Era eso Para hacer este vlog más Espero que os estén gustando Y bueno ya sabéis Si os gustan los vídeos Los contenidos Le damos aquí Lo vamos a poner aquí La campanita Para que os avisen De más vídeos Que os encantan nuestros vídeos Apoyarnos dando al dedito Y muy importante Que os suscribáis Por aquí Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!